bueno pues hola que tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para canal de castor tech y vamos a hacer un vídeo en el que vamos a hablar de la evolución que ha tenido el drone mavic de la serie de DJI en esta ocasión he optado por hacer una breve presentación la cual he decidido hacerla crear la vídeo y seguirla editando según vaya pasando por así decirlo las diapositivas así que dentro presentación y miramos la evolución de este mavic desde su lanzamiento allí por el año 2016 hasta el día del 5 del 11 de 2021 aquí vamos a ver los modelos que hemos sacado que ha sacado DJI hasta el día de hoy hemos tenido el mavic pro que también hubo una versión platinum con una mejor calidad de vídeo un poquito menos de ruido las helices después tuvimos la ocasión de conocer el mavic 2 zoom y el mavic 2 pro como sabréis también hay cilindro industrial pero nos vamos a fijar solamente en los drones que están hechos para el modo de así decirlo recreativo y quizás no tan profesional y hoy el día 5 del 11 sacaron el mavic 3 que como sabéis vienen dos versiones la estándar y el cine la estándar también tiene el combo y también tenemos el cine combo empecemos pues con el mavic como veis tenemos aquí el drone puesto y vamos a mirar que este era un drone que se trataba de tener una transmisión ocu-sync y como veis tenía un sensor de 1 partido por 2 3 pulgadas una resolución máxima de 12 megapíxeles una focal de 2,2 un frame rate a 4k de 30 fotogramas por segundo y una resolución de vídeo máxima de 4k la distancia focal de ese drone era de 24 milímetros con un bitrate de grabación de 60 megabits por segundo el día de lanzamiento fue el 15 de octubre de 2016 en teoría sería un drone que se puede pilotar con carnes de a 2 a 3 y pertenecería por el peso en caso de que se homologara algún día de la subcategoría c2 el peso de ese drone era de 743 gramos vayamos pues al primero de la lista de los mavic 2 el mavic 2 zoom que fue un drone que la verdad muchísima gente se llegó a comprar aquí tenemos tenemos el sensor igualito que el de la impresión anterior 1 partido por 2,3 pulgadas una resolución máxima igual de 12 megapíxeles una focal de 2,8 un frame rate máximo a 4k de 30 fotogramas por segundo y una distancia focal de 24 a 48 milímetros como sabéis era el zoom óptico y zoom digital tiene soporte este drone el bitrate de grabación era a 100 megabits por segundo el año y el día de publicación fue el día 28 de agosto de 2018 dos años después del día anterior el pilotaje en teoría sería también una 2 a 3 y la subcategoría en caso de que fuera retrógrada sería un c2 el peso 905 gramos quizás no entraría en esta subcategoría entramos luego en el próximo que es el mavic 2 pro el cuerpo igualito que el mavic 2 zoom y la única diferencia que teníamos aquí era pues el sensor de una pulgada y los 20 megapíxeles de máxima resolución una focal variable entre 2,8 a f11 un frame rate máximo de 30 fotogramas por segundo distancia focal de 24 milímetros 100 megabits por segundo de grabación y esos 28 de agosto fue también lanzado el día y lo demás pues dos gramos más que el anterior y ahora vamos al último de la serie que sería el mavic 3 y el mavic 3 cine como vais a poder observar ahora en la tablita vamos a tener por así decirlo la telecámara en la parte superior donde está la h y la cámara normal que está en la parte de abajo como vemos el sensor de la cámara de abajo la grande es de 4 tercios y nos da una máxima resolución de 20 megapíxeles en el caso de la telecámara tenemos una media pulgada con un máximo de resolución de 12 megabits de 12 megapíxeles perdón la focal en el caso de la cámara de abajo la grande es de una focal de f2,8 a 11 igual que tenían las versiones anteriores del mavic 2 pro en el caso de la telecámara tenemos sólo y sencillamente una focal de 4 4 es decir a partir de medio metro vamos a tener por así decirlo una visión más o menos nítida de lo que estamos enfocando en el frame máximo de fotogramas por segundo es en la cámara principal la de abajo de 120 fotogramas por segundo en el caso de la superior la telecámara tenemos un máximo de 30 frames por segundo la máxima resolución de vídeo en el caso de la cámara principal que es la de abajo es 5,1 k en el caso de la versión telecámara la frontal de arriba tiene una máxima resolución de 4k la distancia focal es de 24 milímetros en el caso de la cámara principal y de la telecámara con 162 milímetros con lo cual tenemos un zoom automáticamente además el bitrate de grabación aquí nos vamos a referir sobre todo a esos 200 megabits por segundo que nos ponen en el que sería el mavic 3 normal me imagino que la cámara principal y la cámara secundaria grabarán a los mismos frames por segundo a los mismos megabits por segundo esto no lo define dejó de ir muy bien en su página web sabemos que la tarjeta ssd puede escribir a un máximo de 472 megabits por segundo esto se dedica a la cámara de la cámara principal del cine 3 o sea de la versión de cine con el apple progress como veis el año de lanzamiento pues fue este año el 2021 el día 5 de noviembre de la semana pasada teóricamente hablando digamos que se podría pilotar en a2 y en a3 pero esto es en caso de que la unión europea o que se pueda retrogradar igual que los otros drones que de alguna manera fuera posible hacer la certificación después cuando ya hayan salido las normativas al 100% y cuando ya haya un consejo regulatorio que como sabéis al día de hoy no lo hay en teoría por el peso 805 y 800 895 y 899 gramos este dron sería compatible con una subcategoría c2 pero como digo hay que esperar a ver si tendría el marcado ce en caso de que no lo reconozca sería un dron de subcategoría c3 bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en caso tech en un próximo vídeo por favor gracias por suscribirte al canal darle un like y compartirlo con las personas que quizás le pueda gustar también este vídeo chao